¡Gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores! El 11 de marzo del 2022, la Brigada Guadarrama del Ejército de Tierra Español reveló el despliegue de 12 carros de combate Leopardo II, 6 blindados Pizarro y 250 militares en Noruega. En el marco del ejercicio de la OTAN conocido como Call Response 2022, que se celebrará del 14 de marzo al 1 de abril. El contingente español está formado por el Regimiento de Infantería Mecanizada Asturias 31 y por el Batallón de Infantería de Carros de Combate León 361, que forma parte del Regimiento Alcázar de Toledo. En estas importantes maniobras de la OTAN participarán 35 mil soldados de 28 naciones y el objetivo es prepararse para la lucha en entornos de frío extremo, siendo un claro mensaje para Rusia, ya que se le advierte de que la OTAN está preparándose para la lucha contra el oso eslavo, debido a la invasión de Ucrania que ocurrió el 24 de febrero del 2022, rompiendo el equilibrio geopolítico global. Aunque el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha negado que la organización vaya a inmiscuirse en el conflicto de Ucrania, en la coyuntura actual puede ocurrir cualquier cosa y, aunque es altamente improbable, no se descarta un ataque fulminante de la OTAN en Rusia, a pesar del riesgo de contraataque nuclear por parte eslava. Tengamos en cuenta que el ataque de Rusia a Ucrania ha supuesto un desafío indirecto a la primacía militar anglosajona, y la guerra es una actividad no racional, y por miedo a perder la supremacía, la OTAN puede lanzar una ofensiva total sobre Rusia, si se dan las condiciones adecuadas, ya que el esfuerzo de guerra ruso está centrado actualmente en Ucrania. Y si hay conflicto, nuestros carros Leopardo 12 en Letonia y Noruega entrarían en combate, ya que están en la primera línea de batalla, tanto como fuerza defensiva y ofensiva. En el caso de ataques sobre territorio ruso, aunque como hemos reiterado es altamente improbable, pero en el canal siempre analizamos cualquier eventualidad. Y los misiles antitanque 9M-133 Kornet, de los que están dotados el ejército eslavo, pueden ser un duro obstáculo para los tanques de la OTAN, entre ellos el Leopardo 12 español. La guerra ruso-ucraniana ha demostrado el poder de los misiles contra carro en manos de la resistencia ucraniana. En internet circulan vídeos e imágenes del poder de los misiles Havelin y los NLO, que han infligido severos daños a los T-72 y T-80U rusos. Entonces, en caso de ataque a la Federación Rusa, los 9M-133 Kornet, podrían hacer a nuestros Leopardos el mismo daño que han infligido los ucranianos a los rusos con misiles antitanques como el NLO. Bueno, veamos primero las características de este misil antitanque ruso, para saber si puede hacer eso. En primer lugar, tiene una longitud de 1200 milímetros y un diámetro de 152 milímetros. El alcance diurno es de 5,5 kilómetros y en la mitad nocturno se reduce a 3,5 kilómetros. No puede disparar a menos de 100 metros del objetivo. El peso total del sistema con el lanzador es de 29,6 kilogramos y se necesitan dos hombres para transportarlo y ponerlo en posición de combate. El Kornet dispone de dos tipos de ojiva. Una en tándem tipo HIT, ideal para traspasar blindajes reactivos, con un poder de penetración estimado entre 1100 y 1300 milímetros, pudiendo perforar estructuras de hormigón armado de 3,5 metros de espesor. Proyectil termobárico, que alcanza temperaturas entre 800 y 850 grados, con un poder explosivo equivalente a 10 kilos de TNT, creando una onda expansiva de largo alcance, diseñada para atacar fortificaciones y objetivos enemigos protegidos por obstáculos. La velocidad del misil es de 250 metros por segundo. Tiene sistema de guía clase SACLOS, resistente a contramedidas y detona por impacto al objetivo. Posee mira térmica 1PN80, lanzador 9P163M y visor 1P45-1. Opera incluso en temperaturas de menos 50 grados bajo cero, ideal para la lucha en el frío clima ruso. Puede ser montado fácilmente en varios vehículos oruga y de ruedas, otorgándole una gran versatilidad. El tiempo de recarga es de 30 segundos y el costo estimado del misil ronda entre los 6.000 y 8.000 dólares al cambio actual. Ahora vamos a analizar el blindaje del Leopardo 12 español, para ver si aguanta el impacto del cornet ruso. El blindaje de la torre tiene una protección estimada contra proyectiles AP entre 700 y 820 milímetros, dependiendo del ángulo y zona de impacto. Contra disparos HIT como los del cornet, es de 1.400 hasta 1.920 milímetros, según donde detona el proyectil. El chasis del Leopardo goza de una protección de 620 a 750 milímetros de penetración contra municiones AP y de 970 hasta 1.580 milímetros contra ataques HIT, dependiendo de la zona en donde impacte, porque eso varía. Dispone como protección lateral de faldones pesados en el primer tercio y de faldones metálicos en el resto. Destacar que, a diferencia de su contrapartida germana, el Leopardo 2C goza de blindaje adicional en la torreta, que, aunque lo hacía más alto, en cambio, le da más resistencia a los impactos al carro español. Destacar que la concepción de la armadura del Leopardo español se basa en desestabilizar, romper y absorber el impacto del misil antitanque enemigo. Actualmente carece de sistemas de protección activa y blindaje reactivo contra proyectiles contra carro. Ahora, viendo la análisis de las características y atributos de ambos sistemas, ¿el Leopardo 2C pueda resistir el impacto del 9M133? Esto depende de las siguientes variables que vamos a ver. En primer lugar, el área de impacto no es lo mismo golpear en las cadenas del carro que en el blindaje frontal del Leopardo, que es más potente contra proyectiles tipo HIT, alcanzando hasta los 1920 mm de espesor. Este es un factor importante. Por ello, si los operadores del Kornet gozan de un buen emplazamiento, donde pueden impactar en las áreas más vulnerables del carro, como en las cadenas o en su parte trasera, el Leopardo 2C podría ser destruido o inutilizado. Si esto no ocurre, debido a su blindaje, podría aguantar varios impactos del Kornet, porque hemos visto que su armadura, sobre todo en la parte frontal, contra proyectiles de tipo HIT, es bastante considerable, a pesar de que la penetración del Kornet también es muy potente. Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de terreno. Si la lucha es en campo abierto, la movilidad del Leopardo 2C, la pericia de los carristas españoles para hacer maniobras evasivas y también el poder de fuego que tiene este blindado, permitirían tanto el huir al Kornet como abatir a sus operarios. También teniendo en cuenta que la velocidad del misil del Kornet es de 250 mts por segundo y a larga distancia el blindado español, gracias a la pericia de nuestros carristas que acabo de mencionar, podría esquivar al 9M-133. Es importante también mencionar que en caso de guerra contra la OTAN, perdón, contra la OTAN, entre la OTAN y Rusia, el Bloco Occidental gozaría de la supremacía de los cielos, lo que dificultaría para los infantes y vehículos rusos que tengan el Kornet tener posiciones de disparo adecuadas para vencer al carro español. Y si no se pueden poner en posiciones de disparo adecuadas, probablemente no consigan destruir a este blindado. Otro factor es que la superficie de impacto del Leopardo-12 es muy elevada, dada la amplia longitud de su torreta y su elevada altura, por lo que es más fácil que sea blanco de este misilante tanque ruso. También el Leopardo-12 es uno de los tanques que mejor garantiza supervivencia y tripulación en caso de ser impactado, debido a la distribución de la munición en el carro en torno a la zona más protegida del blindado, por lo que si el Kornet tiene éxito en destruirlo, al menos en muchas probabilidades de que los carristas sobrevivan. Por ello, nuestro análisis dictamina que teniendo en cuenta el terreno, la superioridad aérea de la OTAN y el blindaje del Leopardo-12, puede sobrevivir en la mayor parte de escenarios de combate contra el Kornet ruso, pero hay que hacer algunas matizaciones. En primer lugar, España dispone de pocos carros de combate y en un conflicto de esta magnitud no podríamos reponer las pérdidas, porque además el costo del Leopardo-2G es elevado, alrededor de 11 millones de euros. El segundo aspecto es que los rusos disponen de una cantidad impresionante de misiles Kornet, por lo que por saturación puedan hacer mucho daño a nuestros blindados. Y el terreno de combate es muy importante, si el conflicto en zonas urbanizadas o el campo de batalla por cualquier circunstancia impide la movilidad del carro español, el modelo nacional está en problemas frente al misil ruso. ¿Qué piensas entonces del 9M-133 Kornet? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del video. Hasta aquí la respuesta de la pregunta de hoy, por favor deja tu comentario y comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este video y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.